Bienvenidos a la sesión de la anterior tutorial de virtualedu.es Amplificador operacional número 34, circuitos y tenemos este circuito muy sencillo, no pam, con negative feedback amplificador, amplificación 9 entre 3 será 3, como es negativo amplificación negativa, menos RF entre MI igual a menos 9 entre 3K, amplificaciones de menos 3 y el positivo está a tierra, entonces me dice que aquí hay un voltaje de entrada que es una onda senoidal de voltaje pico a 4 voltios centrada en 3 voltios está aquí dibujada, centrada en 3 voltios y si el voltaje pico es de 4 voltios pues 3 y 4 llegará a 7, bajará a 3 y bajará a 4 respecto de 3 o sea menos 1 volverá, centrada en 3 voltios nos pregunta cómo queda la onda de salida entonces pues tenemos aquí 3 casos, tendremos el voltaje aquí cuando el voltaje de entrada es 3, 7 y menos 1 haremos el voltaje 3, voltaje 7 y voltaje menos 1 como la amplificación siempre es menos 3, multiplico 3 por menos 3 menos 9, 7 por menos 3, menos 21 y menos 1 por menos 3 da 3 estos son los voltajes en los picos entonces bajamos el voltaje 3 y hemos hecho que es menos 9 voltios voltaje 3 que estaría aquí, abajo voy a menos 9 voltios y vamos a perder el de la salida, menos 9 voltios cuando el voltaje llega a 7, vale menos 21 si bajamos hasta, cuando el voltaje llega a 7 llega a menos 21 estaría aquí esta escala, este 3 en 3 y está en cambios de 1 a 1 cuando el voltaje llega a 3 vuelve a ser menos 9 o sea que 3, el voltaje en 3 vuelve a ser menos 9 y el voltaje en menos 1 es 3 positivo o sea, aquí, esto, el voltaje es 3 positivo bueno, si dibujamos la onda nos quedará una cosa así vemos aquí cuando esto es positivo relativamente porque bueno, todos los tramos positivos lo que está es desfasada cuando esto sube, aquí baja negativa y cuando aquí baja y aquí queda, sube positiva no, aquí me he equivocado esto está mal dibujado el último tramo llega este negativo llega hasta el 3 y luego ya vuelve a bajar cuando esta sube, esta baja están desfasadas 180 grados lo que corresponde a un amplificador del inversor hemos hecho simplemente este otro ejercicio para ver que aquí la corriente de entrada estaba centrada en 3 voltios y como queda la corriente de salida vamos a ver